Música Lo que queremos es una cosa Todos, por favor, pueden apagar sus chicharras Apaguen sus chicharras Gracias Vamos a demostrarles A todos que somos ordenados Y que estamos unidos Unidos por esa bandera Por eso los amigos que están allá Con ese camioncito al frente También son parte nuestra No hay dos grupos Hay un solo grupo, ¿ok? Somos un solo grupo con dos camioncitos ¿Ya? Vamos a unirnos porque todos nos tenemos que unir detrás de esa bandera Y de un solo corazón somos el Perú Allá está ese camión Un fuerte aplauso Y un fuerte aplauso para también este estrado Así tenemos la oportunidad que todas las personas Bueno, yo les cuento Me he subido al estrado y me he zampado Les cuento que todas las personas, creo yo, que quieran hacer uso de la palabra Ahora, este es un espacio grande Y ahora, este es un espacio grande donde pueden manifestar lo que piensan Sin agravios Sin agravios Simplemente con la razón y con la verdad Si realmente se defiende en el Perú Si realmente se defiende en el Perú la razón y la verdad Entonces nos tienen que dar la razón Porque en nuestras actas nos han robado los votos Y eso es lo que tiene que ocurrir Y les pedimos que mantengamos la fuerza, la fe, la esperanza Porque la esperanza no se debe perder, señores Y nosotros tenemos que honrar a todos nuestros muertos Y honrar esa canción que hemos escuchado hace un momento Que dice Contigo Perú Y que daré la vida Por el Perú Eso es lo que tenemos que honrar Cada frase de cada canción Y sobre todo honrar nuestro himno Que habla Somos libres Seamos los siempre Muchas gracias Para todos los que quieran se usen la palabra Espero que tienen la oportunidad Fuerte, fuerte palma por favor Fuerte palma Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra Para todos los que quieran se usen la palabra ¡Ajuntos! ¡Vamos a decirle no al comunismo, no al fraude! ¡Que se respete la decisión de más de la mitad de los electores peruanos! ¡Porque le hemos dicho sí al derecho a vivir en paz! ¡Por eso defendemos nuestros votos! ¡Defendemos nuestros votos! ¡No al fraude comunista! ¡No al fraude comunista! ¡Todos los peruanos unidos somos más! ¡No al fraude comunista! ¡No al fraude comunista! ¡No al fraude comunista! Recibimos con fuerte abrazo a un señor dirigente popular de White House, que me ha dado usted la palabra, que escuche a todos por favor. ¡Quiero silencio! ¡Hola maestro! ¿Qué tal? ¡Quiero silencio! ¡Lucy de Piura! ¡Ajá! Por favor, a todos los vecinos y vecinas del pueblo de Lima, en esta oportunidad, tienen a un vecino de Huaycán. Me dan esta oportunidad por primera vez para dirigirme al pueblo peruano representado en este momento aquí en Lima. El pueblo de Huaycán jamás se podrá olvidar del trabajo y el esfuerzo que hizo en la década del 90 el ingeniero Alberto Fujimori. En Huaycán están las obras de la década del 90, allí está el batalla infantil, allí está el instituto tecnológico, allí están 24 centros educativos de iniciar primaria secundaria. Allí está la agencia municipal, allí está la agencia municipal, allí está la plaza de armas. Por eso, el pueblo de Huaycán jamás se podrá olvidar. ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión de la Unión de la Unión! ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión! ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión! ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión de la Unión de la Unión! ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión de la Unión! ¡Eres por eso el trabajo que hizo con la dirigente Papua de la Unión 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 de la Unión! Gracias por ver el video.